está amigos a la noche grabo otra vez y en lo oscuro a ver si se hace la diferencia pero recuerden que estos focos son para la neblina son para la neblina amigos para que se vea chido hola amigos como están sean todos bienvenidos a mi canal una vez más amigos bendiciones para todos ustedes que están viendo este vídeo ok el día de hoy amigo lo que vamos a hacer le vamos a cambiar los post lights de mi f50 2001 quédense aquí y vamos a cambiarlos a modal ok amigos aquí están las luces las fog lights o las lámparas de nubes estas son las que le voy a poner amigos este es el de la izquierda ya viene con el foco el link ya trae su conexión amigos su enchufe y esto ahorita vemos las instrucciones para que son amigos ok así que le puedo poner que tiene la opción de poner esos o estos esos o estos vamos a ver qué onda amigos entre los 23 su base cita y todo y vamos a ponerlos también amigos lo que voy a poner que vamos a ponerlos los los foquitos los leads de las placas vamos a hacer los upgrade por estos amigos estos foquitos en este amigo tiene se pone rojo de este lado se pone rojo cuando cuando prendes el foco no no es no funciona con el freno son los rojos y de este lado es la luz blanca para las placas así que vamos a ponerle los online y las los focos para las placas vamos a darle amigos ok amigos esta es la lámpara del lado derecho del donde maneja uno esto más o menos va a ir así amigos por dentro por la parte de adentro ok miren la diferencia este amigos por la parte de arriba tiene tres tuercas porque voy a ver qué medidas y les digo así que me traje la lamparita aunque esté bien al usado amigos aquí hay bastante sol abajo está un poco oscuro así que vamos a darle aunque amigos puse esta lamparita y aquí estamos en la luz ok antes que nada tienes que desconectar el foquito este desconecta lo levántalo para arriba y les tiras para abajo esto lo hacemos por allá para que no no se estorbe ok y acá en la parte de arriba me gustan las tuerquitas acá en la parte de arriba ok amigos los tornillos son 516 esta es una llavecita 516 no sé si lo alcanzan a ver a ver 516 déjame ahí está 516 ok amigos y recuerden que son tres tornillos por arriba y voy a usar un dado con mi rachita este es 516 amigos al ladito así que vamos a quitarla ah 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 aquí está amigos la primera la segunda vamos a quitar el otro ah ah que ah 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 me ah ah ¡Gracias! 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 Segundo, amigos Ok, amigos La tuve que bajar de las rampillas porque estaba un poco incómodo para mí, así que la bajé y le torcí un poco la llanta, miren la metí para allá porque no podía mirar bien y ahora sí le hago muy bien y luego si le pones la lámpara ¡Mejor! ¡Vamos a darle! Ok, amigos ya quedó, la apreté ahí vamos a hacer otra otra pasada un poquito no le quiero apretar tanto, tanto, amigos porque no lo quiero regar miren miren, ahí está el primero no le he puesto el pelotero todavía pues ahí estamos, miren ahí está, vamos a seguirle ahí quedó instalado, amigos pero, fíjense que trae unos alambres extras no trae instrucciones no traía instrucciones solo venía así la caja este es mi teléfono pero no traía instrucciones nomás venían así y entonces dije pues esos alambres extras y vienen siendo el rojo y el negro estos dos, amigos estos dos y pues para qué serán porque los que se conectan son estos ¿verdad? se conectan a la pues ahí al plug pero estos ¿qué onda? que tiene que traer otra función y sí, sí trae otra función, amigos no puedo déjame espérame ok, amigos déjame les digo para qué es esta función, ok miren miren esta función, amigos es para que prendan lo de alrededor del foco entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un complemento para nomás usar este plug vamos a darle voy a tener que quitar aquel que ya puse hace que ya puse o si puedo a ver si lo puedo acoplar de ahí vamos a darle ok, amigos lo que hice es que al positivo y negativo del plug le pelé un poquito del hambre y este va a ir aquí miren aquí 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 así no tengo soldadura amigos por lo pronto le voy a poner cinta negra y no tengo ni los protectores esos que soldas digo que que se hacen chiquitos tampoco ahorita cremos no hn He de dejar, amigos, toda la lámpara Lo de alrededor Y lo de adentro Si encontré, amigos Las de estas, miren Las fui a buscar, las busqué, las busqué Me tomo media hora, pero si las encontré Ok, vamos a ponerle una de estas Vamos a partir a la mitad Vamos a Vamos a partir Vamos a partir Vamos a partir Vamos a partir eso no aprendí ahorita todo alrededor de aquí y ya pues obviamente ya aprendí vamos a conectar el otro pero mira déjame les enseño déjame les enseño ok para que tú lo conectes así o como tú quieras me imagino que hay couplings de este clase de pues de conexión donde le puedes conectar uno extra pero yo no tengo aquí tengo un kit aquí amigos pero no haya ni uno que fuera doble por lo pronto aquí no lo hay no lo tengo entonces lo que me quedó más por hacer es pelar los alambres como vieron acoplar los otros dos que estaban colgados y ponerles esta tirita para que no se haga corrosión en el alambrado así que vamos a ponerlo amigos vamos a conectarlos ok amigos vamos a conectar el del lado de pasajeros miren ese cordón apenas lo miren ahorita amigos no había visto que tenía esos cordones para que pues no sé pero yo me he de imaginar que fuera para amarrar la defensa miren ahí están las tuercas nosotros que van le amarran le apretamos con las pues con los dados pero bueno ahorita checo eso pero eso es otra historia vamos a poner la lámpara así está la conexión chécale por si tú la quieres hacer pero lo que vas a hacer ahí está amigos ok amigos ahí ya la apreté ya se apretó a duco vamos a agarrar la conexión ok amigos ahí quedó la segunda a mí me gusta bastante como es el pues el estilo el diseño el IVI vamos a prenderla ahí está amigos a la noche grabo otra vez ya en lo oscuro a ver si si se hace la diferencia pero recuerden que estos focos son para la neblina son para la neblina amigos para que se vea chido en la neblina órale pues ahorita regresamos al rato como quiera ya en unas 4 horas ya se hace de noche órale pues ok amigos ahora vamos a conectar las de las placas vamos a conectarlas vamos por la parte de atrás ok amigos ahora vamos a quitar las de las placas le quité mi placa amigos para tener un poco más acceso y este amigos miren está bien sencillo tiene aquí un como para que le apachurres no sé si como se alcance a mirar así creo que así le apachurras aquí así y ya le jala entonces aquí lo voy a meter en el armador vamos a ver ahí está rápido y furioso miren nomás vamos a quitarle este con este y otra con este quitamos aquí amigos el foco y aquí amigos quiten esta, esta plana nomás la vamos a meter aquí pero por la parte de allá de adentro aquí la vamos a poner ahora déjenme voy por la parte de adentro y la conecto ok donde esta que no la miro ah ya te vi ok ya te vi ok amigos esta es la primera déjenme la prendo y todo antes de poner la segunda no sé si se mire bien ahorita o ahí está ahí está no sé si se mire muy bien ahorita porque está bien alusado amigos pero ahí está vamos a poner la otra son cosas del amor son cosas de la edad ok aquí ya sé y aquí amigos tiene un huequito aquí para un desarmador mira y luego le torces así y sale 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 si le quitas la placa amigos tú sabes que es más fácil de hacer las cosas aquí quítale el foco quitamos este y ponemos el LED ahí está amigos ahí está ahora me voy a ir por la parte de abajo para conectarlo ahí güey dónde está aquí está ahí está amigos vamos a prender a ver si prende este ahí está amigos ahí está papá ahí está papá mira ahí está papá ahora vamos a ver qué tal se ve en la noche ahorita regresamos amigos unas horas ok amigos ya regresamos son aproximadamente las 9 48 de la noche amigos ahora sí vamos a ver la perrona vamos a ver las luces vamos a ver a ver Cristian que agárrate aquí porque vamos a ver cómo se ven las luces de abajo las fog lights como anda como anda rosa eh puro piedra negra eso ahí está mira si lo usan algo si mira machín mira nomás papá mira nomás papá Celaya ahí está cámara mira chido si se fijan que la otra conexión que le pusimos era para alrededor si no se la conectaba nomás iba a prenderlo del medio ahora vamos a ver las placas vamos a ver las placas huele bien adentro mira bien miren ahí está amigos bien albusadito es que se pone la luz roja miren nomás así tiene alumbridad cómo alumbra y lo de enfrente no pues ahora sí verdad o cuando se vengan las nubes no el fog cuando vas por 6.36 al 57 piedras ajá no